DJ Lazo Colombia ¿Qué te pasa? Mi amor, ¿qué te pasa? Dando a las rejanas así Arroba DJ Lazo Colombia No soy un hombre solo En sus parias ya sin vida Esperando que llegue La canción fin me va a llevar DJ Lazo Solo temasos Esos fritos los entes Te traigo billetes DJ Lazo No quiero verte jamás DJ Lazo Salieron de San Luis Proceden de San Luis DJ Lazo Salieron de San Luis Arroba DJ Lazo Colombia Dij Lazo Dij Lazo DJ Lazo Esto es inolvidar DJ Lazo Me mando a volar y voy a parrandear Pues no sé vivir sin su amor Arroba DJ Lazo Colombia Me mando a volar y voy a parrandear DJ Lazo Me mando a volar y voy a parrandear DJ Lazo DJ Lazo Solo temazos Por ahí me quedo DJ Lazo Por ahí me quedo DJ Lazo DJ Lazo Que da Ay Pero yo aprendí a agarrar DJ Lazo Solo temazos DJ Lazo DJ Lazo DJ Lazo